Estamos gozando como bestias La candela está creciendo, la candela está ardiendo La candela está quemando, estamos gozando como bestias Estamos gozando, estamos gozando, sí Lo que se portaron mal se está quemando Aunque queran o no quieran, los estamos discarrando Y no jugando a la chica que se fue a la escuela y nunca llegó ¿Dónde gustaba? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Y dónde que le vamos a tirar la candela? ¿Para lo que? ¿Para lo que? ¿Y dónde que le vamos a tirar la candela? ¿Para lo que? ¿Para lo que? ¿Y dónde que le vamos a tirar la candela? ¿Para lo que? ¿Para lo que? ¿Y dónde que le vamos a tirar la candela? ¿Para lo que? ¿Para lo que? Quémala por arriba ¡Candela pa' ti! ¡Candela pa' ti! Quémala por abajo ¡Candela pa' ti! ¡Candela pa' ti! Quémala por adelante ¡Candela pa' ti! ¡Candela pa' ti! Quémala por atrás Estamos gozando como bestias Esto es candela, candela bestial te lo dije Ten cuidado si te quemas, teneme el fogón y apágame la vela Gozaste, bailaste, reiste, sudaste, repiste, fumaste Parrandeaste en exceso, y que eso, prepárate pa' tu candela Y dónde es que le vamos a tirar la candela, pa' los pies, pa' los pies, y dónde es que le vamos a tirar la candela, pa' los pies, pa' los pies, y dónde es que le vamos a tirar la candela, pa' los pies, pa' los pies. ¡Canté la patina! ¡Wilfrido! ¡Estamos gozando como bestia! ¡Oеля! ¡Fuego! ¡Espera! ¡Fuego! Esta candela está bestial, esta candela te va a quemar Estamos gozando como bestial Súbela, súbela candela, súbela, súbela candela, súbela Súbela, 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 súbela Palo, tínala, tínala Palo, tínala